bueno, lo que les quería mostrar ahora es este otra algo referido a las raíces en realidad esta es una enredadera es una planta trepadora este como ven el tallo es voluble, flexible no se sostiene erguido por sí mismo si uno lo deja por sí solito se va a caer al piso tiene sus hojitas las insertadas por el tallo como las pueden ver la disposición es alterna una hoja por nudo en distintas posiciones vemos este que es la forma general es una hoja entera el limbo es entero es lanciolado va lanciolada la base de esa hoja a ver como no se sostiene sola se va cayendo la base de esa hojita decíamos a ver por acá las están observando es cordada tiene forma de corazón el lápiz es agudo y el margen se llama creenado o creenulado hay una nervadura principal es más visible de la parte en vez de la hoja por supuesto hay una nervadura principal y nervaduras secundarias o sea que tiene una disposición pilada pero no es la hoja lo que quiero que les llame la atención en este momento sino decimos bueno es una enredadera que se prende a la pared y como se prende y se prende a la pared porque tiene fíjense que en las hojitas del mismo nudo que sale la hoja salen una serie no zarcillos no son zarcillos son raíces son raíces aéreas es un tipo de raíz adventicia caulógena se le llama porque se genera en los nudos del tallo caulo o cauli hace referencia a tallo siempre entonces en cada nudo aparece ahí esa se ve un poco mejor me parece además de la hojita aparece una raicita que se va a adherir a utilizar un soporte como por ejemplo puede ser una pared para fijar en su lugar la planta y ayudarla a mantenerse erguida miren en esta parte más joven se notan un poco mejor ahí tienen contra mi pelo que es blanco se ven las raíces adventicias con las cuales esta enredadera se adhiere a la pared entonces este es un ejemplo de raíz podríamos decir aérea que le sirve a la planta para trepar muy bien y a la pared que le sirve